Se pide calcular el volumen y el área total de un cubo de 10 centímetros de lado Entonces tu dato que tu tenés es, tu incógnita, tu pregunta mejor dicho, es el volumen y tu área total Lo vamos a anotar así con sus iniciales Y es un cubo que tiene un lado de 10 centímetros de lado Entonces, ¿cómo se busca el volumen de un cubo? Un cubo tiene los cuatro lados iguales, es como un dado, es un dado exactamente Solo que en este caso tiene la medida, cada arista, cada lado tiene una medida de 10 centímetros O sea, 10 centímetros de largo, de ancho y de alto Entonces es como si fuera aquí 10, 10, 10, ¿no? Entonces ese es su lado Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? Normalmente te lo van a dar directamente una fórmula así Que es la multiplicación de lado por lado por lado O sea, largo por ancho por alto Entonces, ese lado lo elevas al cubo nada más O sea, lado por lado por lado Porque esto valía 10, esto valía 10 y esto valía 10 centímetros Entonces, 10 por 10 por 10 es lo mismo que decir lado al cubo o 10 al cubo 10 al cubo es 10 por 10 por 10, sería 1000 centímetros cúbicos Eso vendría a ser mi volumen para ese cubo que tiene esa medida de 10 centímetros Ahora, ¿cómo se calcula el área total? El área total es el área de todas las caras Un cubo tiene 6 caras Las 6 caras tienen la misma superficie, la misma área O sea, esto en este caso es 10 centímetros, 10 centímetros Como es un cuadrado El área de un cuadrado se multiplica lado al cuadrado Es como decir lado por lado Como fórmula lo vas a encontrar así, lado cuadrado Pero como son 6 caras, tendría que ser 6 veces Entonces, el área total de un cubo Tú lo puedes encontrar como una fórmula de esta manera 6 veces el lado al cuadrado Entonces, 6 veces el lado que es 10 centímetros al cuadrado Reemplazamos, mira 10 al cuadrado es 10 por 10 Eso nos da 100 elevado al cuadrado 100 centímetros elevado al cuadrado, perdón Ahora, 6 por 100 son 600 centímetros cuadrados Entonces, el área total de este cubo es 600 centímetros cuadrados Y su volumen es 1000 centímetros cúbicos para esa medida Lo único que tienes que hacer en caso que te cambian aquí el numerito Es tú le cambias el valor, nada más La fórmula siempre va a ser esta fórmula para el volumen Y esta fórmula para el área total En el caso que tu figura sea un cubo Recuerda que un cubo tiene los 3 lados iguales No te olvides compartirlo el video con tus amigos y compañeros Y suscribirte a mi canal Profe Santiago Velázquez Te invito a que nos sigas en Facebook En Instagram Y en TikTok como Profe Santiago Velázquez Así que comparte el video Y puedes irte a la lista de reproducción de geometría plana Donde vas a poder encontrar muchos ejercicios de diferentes modelos Gracias por ver el video